Para preparar el grisado de arroz con frito de mar, primero picamos el salón en un wok con aceite, suave con zanahoria, sal y pimienta. Luego agregamos arroz y nacramos. Después le vamos agregando ya poco caldo para cocinarlo lentamente. Por otro lado, filtramos el lenguado, cortamos en bastones, pasar por harina y grisar en una sartén unos minutos. Cocinamos los bivalvos en una hoja hasta que se abran y luego retiramos de la barba. Calentamos el un wok con aceite, salteamos los bivalvos junto a los langostinos, calamares, vieiras, el pastel cortado y parqueñamos unos minutos condimentado con sal, pimienta y azúcar. Por último, servir primero el arroz, luego los mariscos y el pescado grisado por encima. Bueno, tenemos el grisado de arroz con frito de mar, le faltan unos detalles. ¿Se acuerdan del pescado grisado? Lo logramos a último momento para que quede bien, bien crocante y bien, bien delicioso. Por último, a mí me gusta mucho siempre decorar con un poquito de semillas de sésamo, así que les voy a poner un poquito. Esto no es indispensable, pero les da un sabor extra o un detalle de decoración. Así que bueno, acá tenemos nuestro grisado de arroz. En Asia el arroz tiene no solo una importancia culinaria, sino también una importancia cultural muy importante. En la cosecha generalmente el arroz se hace grandes festividades. Es como la fiesta de la vendimia, comparada con el mundo occidental. Y también la palabra arroz está muy relacionada con la palabra comida. Yo siempre recuerdo cuando mi madre me llamaba para comer, la palabra que usamos es Gohan. Y Gohan y comida en el mismo sentido. Me decía, Guau, Gohan Agariz. Significa, por favor, vengan a la mesa que la comida está preparada. Así que me voy despidiendo, los dejo. Y ya saben, cuando tienen a un familiar y lo quieren invitar a comer, digan Gohan Agariz. Muchas gracias y me despido. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.